Mi gente subió un video a Instagram que causó mucha emoción en medio de una entrevista que le estábamos haciendo a varias mujeres que se dedican a bueno que viven de su cuerpo realmente aquí en Villacón sale una persona que tiene VIH, SIDA y dice que él no quiere ningún tipo de ayuda porque le quedan solamente dos meses de vida y él está esperando ese preciso momento donde él va a perder la vida él dijo que lo que él más quiere ahora mismo es perder la vida pero que no tiene el valor de quitarse la vida esto causó mucha reacción de políticos, de personas importantes aquí en República Dominicana del público, ustedes que son los más importantes y yo decidí el día de hoy venir a buscarlo a ver dónde aparece para sentarme con él, tener un conversatorio y publicárselo a ustedes para que ustedes vean qué tanto trauma puede tener una persona que en su vida tenga esta peligrosa liga de una enfermedad letal si no se toman los medicamentos necesarios y ser adicto a la muerte en República Dominicana que es el ca... en otros países no sé si es la misma, por un ejemplo cuando yo fui a Ecuador allá estaba el bazuco, estaba el H no sé si son el mismo tipo de... pero el día de hoy ustedes van a conocer la historia de él estamos aquí en Villacón, lo más caliente de Villacón aquí fue que yo lo encontré a él entonces, es nada, vamos a tratar de ver cómo lo ubicamos ya que son personas que no hay forma de tener una comunicación directa con ellos de tener su número o lo que sea sino que hay que tratar de buscarlo en la zona que ellos trabajan en la zona que ellos consiguen su dinero para poder suplir sus vicios a ver si lo encontramos este es el segundo día que estamos buscándolo, vamos a ver dónde aparece ya ustedes saben, estamos tibos mi gente, ya nos encontramos en Villacón donde le vamos a hacer la entrevista al muchacho que ya ustedes saben tenemos tiempo buscándole y ya nos dimos cuenta que él estaba aquí por los lados de la fritura vamos a conversar con él, a grabar para el plano de edad ven acá viejo, ¿cómo te sientes? todo bien, todo bien, tú sabes, labor ¿qué tú opinas de la situación que está este muchacho actualmente? no, vamos a chequearlo a ver porque en verdad se ve como débil tú me entiendes, pero hay que hablar con él y tratar de llevarlo al buen camino porque ya como tú viste en la entrevista él le acabó de decir, acababa lo anterior que se quería quitar la vida se quería quitar la vida, tú me entiendes estos son los muchachos trabajadores de aquí del barrio, ¿cómo te sientes? claro, estamos bien, gracias papá Dios, José, yo siempre ¿cuándo te ha hecho hoy? oh, uno pica para comer en verdad uno pica para comer, en verdad Jeffrey, dime ateo, ateo, tú sabes mi gente, y en lo que los muchachos cuadran aquí ya que lo encontramos aquí yo quiero hablar algo con él, fuera de cámara ya que aparte de las grabaciones, para que ustedes traten de ayudarlo con el Consejo Nacional de Drogas vamos a tratar de ayudarlo también si él se deja, porque he tratado de ayudar a varios y a veces no se dejan yo voy a tratar de hablar algo privado con él para aconsejarlo, a ver si él cede ya que él está predispuesto a toda la ayuda que se le puedan brindar estamos activos a mí me falta el amor a mí me falta la felicidad a mí me falta todo la gente no entiende, pero que está bien mira fulano como anda y yo ando así porque yo quiero porque yo quisiera ser diferente, pero no puedo bueno, ya estamos aquí con el joven que estremeció las redes sociales en el momento en que da una declaración diciendo de que ya no quiere la vida que no necesita la vida y muchas personas me dijeron que le haga una entrevista a profundidad para ver de qué manera o cómo él llegó a esta situación yo creo que tú me digas tu nombre completo primero, ¿cómo tú te llamas? Cristian Jonathan Pérez te veo que tiene la mano perdón, llena de grasa, sucia ¿qué tú estabas trabajando ahora mismo? estaba picando metales, hay una computadora una CPU, hay una cosa ahí tiene tinta y esa cosa ahí mira cómo tengo la mano veo que tú tienes como una herida ahí en la mano también se me abrió solo eso, jodiendo a sí mismo con metales y la cosa, y buscando los zapacones ¿no te botó ni sangre eso? no ¿te duele? sí, ahora mismo me está doliendo pero tú con esa herida ahí abierta se te infecta la mano con todo no le paro a nada mira bro, yo quiero saber a profundidad cómo fue tu crianza, ¿dónde tú naciste lo primero? yo sí nací aquí en Vía Consuelo a las 14 con Oviedo ahí ¿tu madre y tu padre conviviste con los dos o fue una familia disfuncional? bueno, a mí me crió mi abuela porque mi papá, mi mamá se dejaron y mi mamá siempre paraba trabajando llegaba de noche, se llevaba a las 8 de la mañana llegaba a las 11 de la noche y ya trabajaba en un restaurante que se llama El Buen Sabor la México ahí y mi abuela fue que me crió mi abuela y mi mamá mi abuela era mi mamá ok ¿te hizo falta realmente tu madre y tu padre de vivir con ellos? claro, por supuesto que sí yo no tuve una crianza, como te digo, como de orden, de una buena conducta porque yo desde pequeño estaba metido en muchas cosas malas ¿cuál era la cosa mala que tú hacías desde pequeño? oh, yo me robaba los cuartos de la cartera de mi abuela yo me robaba la ecuadora yo no me metía de la cartera de mi abuela tenía vicio pero era que lo tomaba, no me llevaba todo de mi casa ¿qué tú hacías con ese dinero? nada, me lo comía o jugaba a bola o aportaba a jugar a Nintendo así, bien así pero querías robarte la vaina y te la llevabas tenía esa manía de llevarme las cosas así ok tu educación académica la escuela tú terminaste la escuela o hasta qué curso te quedaste? yo me quedé en un octavo curso porque yo en la escuela dejé por problemas tenía problemas en Villajuana ahí, tenía muchos enemigos y tuve que dejarla en la escuela tú llegaste a tener enemigos también sí, mucho muchísimo tú eras agresivo, en ese momento tú eras una persona que era peligrosa un muchacho de esos que andan peleando yo peleaba contra el mundo, aquí en el barrio nadie sale a conmigo y va a trompar ¿con todo el mundo tú peleabas? con todito y todito me tenía ampara porque yo practiqué en el club dinamita de Villajuana y llevo en Cinta Negra ahí en cuatro medallas de oro gané cuatro peleas y conmigo nadie peleaba a trompar o sea que al final tú eras un deportito también que tenías sí una visión de éxito sí, lo dejé también esa vallera ¿por qué dejaste el deporte en ese momento? por la calle yo había unos chamaquitos que yo lo quería dar seguimiento un mencionado Nino Flores Lolo Dickémber Rumberto y yo era fanático de esa gente cuando yo vi a esa gente en Pasola tú sabes y bien vertido y toda la banda yo quería ser como ellos esa vallada yo quería ser como ellos y me lanzé a la calle y solté todo en banda ok ¿cómo tú iniciatas en tu primer delito tu primera cosa negativa? oh en el quinto gente no le hicieron una cosa le hice en Villalibre ellos pusieron en el quinto lo cerraron y no pasaba carro ni nadie muchísima gente y yo ahí comencé a quitar bicicleta a quitar gorra a quitar tenis de todo con ellos nosotros teníamos un corrido a realizar los minguitos un corrido fuerte pero eran muchos menores y todos esos menores nosotros operamos para el quinto y teníamos un coro ahí que cada vez que nosotros queríamos hacer un desastre nos controlábamos eso nosotros ya ni los tigres viejos podían con ustedes no los tigres viejos respetados hay algunos tigres ahí que nos juntábamos con ellos llorando nosotros porque éramos en el mismo barrio ¿te entiendes? pero ellos también nos respetaban a nosotros cuando nos aconsejaban wey suelten eso nosotros lo escuchábamos ¿qué edad tú tienes? 35 años 35 años incluso tú estando en estas condiciones a ti se te ve que a ti pelando y poniéndote bien tú eres mucho más joven que tu edad si porque tú eres un tipo que a pesar de todo está definido no está acabado yo estoy flaco vale yo estoy feo antes tú eras más llenito si tú me veo tú buscas una foto en Facebook mía para que tú veas como yo soy tú estés asombrado ¿tú tienes Facebook también? si ¿y cómo se llama en Facebook tú? así mismo vamos a buscarte en Facebook vamos a ver si aparece tu Facebook vamos a ver si aparece tu Facebook a ver si podemos poner alguna fotografía de él ahí dígame su nombre maestro de nuevo por favor Cristian Cristian estamos aquí mi gente Jonathan con J ¿verdad? Pérez Pérez con Z al final ¿verdad? si es que hay mucho con ese nombre pero vamos a tratar de buscar bien ese no eres tú ese no y tú tienes tu contraseña de tu Facebook o se te olvidó todo eso no se me olvidó eso bueno nosotros vamos a tratar de buscarlo detrás de cámaras es una investigación profunda a ver cómo podemos dar con el Facebook para que ustedes vean fotografías de él de antes eh ¿de qué tiempo para acá tú entraste ya en un estado crítico de estarse y andar en la calle vagamundo? bueno cuando yo descubrí la enfermedad que yo tengo eso me cae en depresión a mí yo comencé a deambular en la calle a caminar 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 y un día yo vi un muchacho que estaba fumando devuelto y yo me acerqué a él le dije yo quiero fumar de eso si yo no quería dármelo yo quiero fumar pásamelo y se lo quité y comencé a fumar cuando yo probé eso ahí fue que yo comencé ya duve definitivamente ya que no le paraba nada y dormí en la calle buscaba los zafacones comía de los zafacones me tiraba para güey dormía en güey y así desde que comencé en el vicio fue que yo comencé a deambular si es la verdad ok ¿tú actualmente dónde tú vives? en la calle ¿y tu abuela? mi abuela se murió ¿tú estás solo en el mundo? no mi mamá está viva y mi papá también mi papá vive en el kilómetro de las américas y mi mamá vive en el kilómetro 20 de Topita Duarte ellos saben que tú al menos tú estás en esta condición si claro que si hubieron personas que comentaron en el primer video y me dijeron que incluso en una iglesia se congregaban contigo como que tú eras cristiano ¿eso es real? si eso sí ¿en qué tiempo tú eras cristiano? hace que tiempo yo no me acuerdo pero yo creo que el dos mil diecisiete no yo tengo 35 años yo tengo desde los 22 cuando yo tenía 22 yo era cristiano me descarrié cuando tenía 23 cristianos me descarrié cuando tenía 32 cristianos también me descarrié hasta ahora se hace mucho énfasis la gente comenta mucho lo del tema de tu enfermedad el SIDA el SIDA era una enfermedad comparada con el cáncer el cáncer actualmente no tiene cura pero el SIDA si ya una gente puede convivir con esa enfermedad que no le deseo eso a nadie pero una gente si puede convivir ya la tiene puede convivir como una persona normal tomándose los medicamentos no se le encontró una cura pero si una manera de regular el daño que le hace al cuerpo humano en el caso tuyo en que momento tu te das cuenta que tienes SIDA como tu fuiste al médico porque fuiste al médico explícame todo eso eso es algo muy difícil de entender yo estaba en la iglesia haciendo una cosa que hicieron a propósito 21 días de ayuno y como a 9 de la mañana mi mamá me llama mi mamá trabajaba en coprecida ella hacía una jornada en la calle de hacer pruebas de viaje gratuitamente a todas las personas en la calle estaba en capotillo en el mocoso cuello y me llamó por teléfono yo puse el teléfono yo estoy aquí en el mocoso cuello venga yo tengo un mes que no te veo ven para vete y yo cogí para allá cuando yo como para allá estoy con ella ahí compartiendo y ayudando y muchísimas cosas cuando son las 12 yo digo mami yo tengo que irme porque a la patroa no le gusta que ella vaya a comer después de las 12 porque ella la una se tranca entonces a ponerse a orar y esas cosas y ella me dijo que le faltaban dos pruebas para ella terminar y a ponerme una a mi también ven para que salga de eso para que además te falte una y cuando yo me la hice yo veo que ella se pone a llorar y se ponen otra gente se ponen extraña me hacen otra prueba confirmativa ahí me van a hacer peregritos ahí me dicen que me jala uno me aparte y me dicen mira esto es así y así y tú tienes VIH y esto y esto y lo otro luego de eso yo me fui caminando normal a mí se me nubló todo porque eso yo no me lo esperaba y más cuando estaba en la iglesia yo dije adiós dios dios cómo es yo estoy en la iglesia fuera de la calle sucede esto entonces de hueco me llevan al laboratorio nacional en el laboratorio nacional fue que me hicieron la de la sangre y me hicieron unos antivirales y un CD4 ahí se dieron cuenta que verdaderamente yo tenía VIH que fuerte o sea tú estaba ayudando a tu mamá que tu mamá estaba haciendo pruebas atención él estaba ayudando a su madre que su madre estaba haciendo pruebas le dijo le quedan dos pruebas de VIH a su madre ya para terminar su trabajo hice a su casa y él dice bueno amé una a mí para que te quede menos verdad para que además te falte una para que tú lleves tu cosa y cuando se la hace su madre a la prueba él sale con VIH que eso era lo más lejos que tú tenías yo no esperaba eso eso yo no lo esperaba y ahí para adelante ya tú saliste de la iglesia inmediatamente sí ahí fue que yo me descarrié de una me descarrié de una y ahí la vida me ha cambiado totalmente porque como te digo yo estaba en la calle así pero no era así estaba en esta condición y yo estaba bien tú sabes era un chamaquito de la calle pero sin vicio sin mala maña y nada de eso mal, mal, mal ¿Hace qué tiempo de eso? eso fue el 19 de octubre del 2013 que yo me di cuenta de eso y estábamos ya en el 2023 entonces hace 10 años hola que fuerte yo he intentado matarme un par de veces yo me subí entre la bicicleta y me subí la malla vamos a tomar un recuento de las veces que tú has intentado quitarte la vida ¿cuál fue la primera vez? la primera vez yo cogí caminando por la México así cansado, sufriendo porque el VIH también tiene su medicamento pero lo que eso se hace en la mente y también lo que hace que mucha gente te tratan diferente hasta destruir una familia porque yo sé por qué lo digo mi familia quizás se siente mal por lo que yo digo pero es un trato diferente nadie quisiera darme un abrazo nadie quisiera comer una cuchara mía nadie quisiera pegarse de un pote mío incluso hay gente de mi familia que yo tengo un vaso de agua y le mandan algo con un pote ¿esto entiende? entonces eso es lo que causa dolor a mí me causa dolor porque ya en mi vida todo el mundo me dio el trato diferente yo sentí ese dolor me refugié a ver la me refugié a ver la me refugié a ver un momento pero inmediatamente la nota se va ya yo le quiero más entonces al no tener como seguir la eso me causa todavía más dolor yo cogí por la mano caminando cogí por la mano caminando cogí por la bicicleta y me subí a la malla después de la bicicleta me iba a tirar ahí apareció un venezolano blanquito y me dijo mira tú sabes que Dios te ama no te tires y yo dije ¿cómo sabes que tú te vas a tirar? y yo dije ¿por qué Dios te mandan de ti? y yo dije pues está bien me voy a tirar y me bajé me llevó una iglesia me puso ropa me dio comida y me dio un número de teléfono para que yo llamara yo nunca lo llamé esa fue la primera vez la segunda vez yo cogí para las Américas y crucé la calle con los ojos cerrados dos veces de aquí para allá y de allá para acá no me dijeron los carros ¿para que te choquen? ¿para que acaben con ti? no me dijeron yo voy a los carros pa, pa, pa y yo los ojos cerrados y ninguno me dio después cogí para Guivia y en Guivia me tiré para el mar y comencé a nadar para adentro y nadando para adentro me cansé y después que estoy adentro cansado, cansado quise salir para afuera no quise, no quise me hundí menos me doblí para la realidad de volver me doblí para afuera cuando vi la verdad porque estaba cansado ya y no podía conmigo diocoño y me devolví otra vez para atrás actualmente como tú estás me dice que hay una situación con tus familiares y es que no se te quieren pegar te tratan como que tú eres un perro entonces tu madre también actúa de esa manera contigo o no? mi mamá me quiere y me ama pero no es un trato igual que me da o sea no me da un trato o sea ella y mamá yo le duelo tú entiendes? pero el trato que ella tiene que darme verdaderamente sinceramente estoy diciendo de corazón no me lo da porque yo lo noto la diferencia tú sabes cuando tú notas la diferencia de algo cuando tú notas algo que está pasando que te quieren pero pero no como con ese sentimiento como de lejito ve y también por causa de hay consecuencias porque en verdad en verdad yo como te digo desesperado por la cosa yo le hice mucho daño a ellos robándole cosas te entiendes? yo tengo un par de latos que yo le he hecho pila de lío pero si yo voy allá y no me van a dormir en su casa luego que tú tienes una herida en estas piernas que te pasó ahí? cuando yo tenía 7 años yo le quedé atrás un helicóptero le dije adiós adiós me crucé a la calle y me chocó el dueño de la clínica Freddy Veragogo que está ahí en el quinto aquí yo veo que tú tienes como un nacido ahí eso me salió solo nunca te han hecho una herida con un objeto corto puntante o algo? bueno yo sí tengo puñaladas yo en la victoria tengo uno ahí que me me cortó ahí ya no sé si puedo hablar esto por cámara pero pasó algo en un barrio te voy a decir un barrio no te voy a decir nombre ni nada donde una persona se metió a mi casa yo estaba casado con una muchacha y se queda robando al acto y él estando adentro tú sabes se metió conmigo y cosas así me dio cuatro puñaladas una puñalada y me dio una puñalada y una ahí y una ahí y el tipo falleció porque imagínate tú te defendiste y él murió ahí fue que tú hiciste cárcel no yo era más de los ocho días preso por eso o sea la ley vio de que realmente él estaba en tu casa robada sí fue en defensa propia y él estaba adentro de mi casa ok y luego de que pasó eso se dice que la primera vez que se comete un homicidio ya sea por cualquier causa eso atormenta también eso te atormentó a ti no es porque no es porque imagínate tú hay cosas que no se pueden decir imagínate pero no no me atormentaba eso lo que me atormenta a mí es lo que yo tengo el sida eso es lo que no me deja dormir eso es lo que no me deja pensar eso es lo que me tiene mal pero estamos hablando 2013 2023 son 10 años y todavía eso no te ha quitado la vida no te ha quitado la voz no te ha quitado los pies tú puedes caminar entonces tú tienes que entender que aunque sea una situación de que sigue penosa tiene que seguir luchando con eso eso es lo que yo entiendo sí pero que no es lo mismo yo tengo un problema con eso de la depresión y la forma del trato tú entiendes esas cosas ya la gente no te da igual la mujer ella es un bobo para estar con mujeres yo si tengo una mujer dime tú si tengo una mujer yo he tenido mujeres que yo he estado con ella y yo me protegido y ella me dijo yo no quiero hacerlo contigo con protección quítate eso que yo tengo que hacer yo tengo que dejarla mujeres que han creado que se hace conmigo cuando yo estoy bien porque cuando yo estoy bien yo me veo bien tú entiendes que realmente tú teniendo la enfermedad hay mujeres que te dicen no yo quiero sin protección sí y tú se lo has pegado también a ella normalmente no le he dicho que no le he dejado por eso es que el cambio de vida estoy diciendo que no es lo mismo una mujer que quiere formar un hogar contigo y quiere tener hijos contigo y que uno tenga que decir porque el que tiene VIH no tiene que decirle a una persona que tiene VIH al menos que se proteja ahora si si la mujer dice que quiere tener contigo sin protección tú tienes que decírselo mira yo no puedo porque yo tengo que esto y esto y muchas que me han dejado por eso de que yo se lo digo de que tú se lo dices mejor se asutan y me dejan me dejan de hablar y toda la vaina nunca hablan conmigo otras me dicen no pues está bien podemos seguir haciendo amigos solamente una hubo que con todo eso tuvo un hijo conmigo tu hijo contigo con tu hija y cómo tú pudiste tener relaciones con ella sin Pegaso ella fue lo que quiso que dijo no vamos a tener un hijo con toda tu enfermedad o sea ella es portador ella qué ella no está enferma no pero si ella estuvo con él lo que pasa es que ella es médico no sé cómo ella se protegió ella es médico y esa cosa tú entiendes ok el tema que más la gente hace énfasis que te pregunte por qué tú no quieres vivir ya ya te he explicado muchísimas cosas pero yo entiendo de que siempre hay una oportunidad tú me entiendes tú eres un tipo hay gente que le falta las dos piernas entiendo que puede ser peor o no pueden ver son ciegos ahí me falta el corazón ahí me falta el amor ahí me falta la felicidad ahí me falta todo la gente no entiende pero que está bien mira fulano cómo anda todo sucio y esa cosa y yo ando así porque yo quiero porque yo quisiera ser diferente pero no puedo yo tengo yo tengo hasta de comer y no es por falta de vida ni por falta de comida pero comida me da cualquiera aquí es que no tengo no tengo amor no tengo yo creo que tengo el pila de dolor porque es que yo tengo demasiado fracaso en mi vida te digo algo Dios me da muchas oportunidades y yo no sé aprovechar porque no tengo como te digo el coraje la fuerza porque lo que pienso es en esa vaina y también que de que me involucré en en este maldito vicio porque es lo que te digo es un maldito vicio que no es fácil de dejar mucho lo ven sencillo pero no es fácil de dejar no tú puedes tú puedes no te metas para que tú no sepas lo que es y a veces me acuesto mira a dormir y no puedo dormir y ahí llorando Dios mío sácame de esta vida ayúdame a salir de esta vida quítame esto yo quiero cambiar yo quiero ser diferente y yo mañana cuando me levanten no voy a hacer nada y de que me levanto lo primero que hago es eso buscar 100 pesos por una piedra ¿por qué? porque es lo que me quita todos los pensamientos del diablo en la cabeza en el momento ¿entiendes? es lo único que te cura tu dolor ahora mismo sí ahora mismo sí cuando yo me siento solo yo agarro y arranco por ahí a buscar por los zapacones a buscar lo que sea que hay metales hierro, plástico, lo que sea y los peces si vieron que me siento ahí me meto a los medios en ese momento yo soy feliz una felicidad que dura poco segundo poco segundo y vuelve a una vida vacía y vana y con un dolor que nunca se ve sí tu madre, tus familiares que en algún momento te han tratado de una manera distinta luego de que se dan cuenta de tu enfermedad te están viendo en este momento ¿qué tú le dirías? que sigan su vida y que se preparen que le pidan fuerza a Dios porque ya yo yo sé que yo casi me voy porque ellos no lo saben y yo se lo dejé a mi tía el otro día ya yo casi me voy ya se lo dejé a mi tía coja fuerza y prepárese porque yo sé que Dios me va a preparar Dios me va a costar una cama me va a preparar y me va a ayudar pero yo sé cómo yo estoy ¿tú le dijiste que cojan fuerza para esperar tu partida? yo estoy mal así como tú me vives yo estoy mal yo estoy mal yo no soy el de antes eso y eso yo me voy a tirar al hombro yo solo uno yo no puedo levantar ahora casi yo sé lo que yo estoy diciendo la debilidad que yo me siento la fuerza yo me siento muy diferente a como yo era antes yo era un ogro yo era un ogro yo levantaba de todo yo era un ogro ya yo no puedo hacer lo mismo yo en valor aquí yo echaba carrera con la gente antes corriendo y quién me caía tras mí pero yo en valor corrí de ahí a ahí ahora y yo estoy explotado cansado se enfocando respirando así que no puedo ¿tú entiendes de que la depresión la enfermedad la mente te están matando desde adentro? yo no tengo corazón vale yo digo que yo no tengo la muerte pero hay muchos y yo les digo que que vienen y que ellos son tigres que son asesinos que y al menos no tengo problemas yo digo yo me voy a matar tú no me vas a aguantar porque yo no te voy a tirarte ni que es para cortarte o te voy a tirar para matarte la mente es mía es maquiavélica está de asesinato yo no sé pero yo mato a una gente si una gente me da golpe a mí sin hacer nada lo que se va a joder porque yo lo voy a matar ahora si me diga porque yo hice algún hecho yo acepto mi falla coño fallé pero si abusa si abusa la marco porque ya tú no tienes nada que perder la vida nada no importa que me maten es lo que te digas no importa que me maten yo muero en la pelea si me matan me matan y si yo me maté me maté yo no le espera nada y no va a caer presa porque tampoco me voy a dejar agarrar ya tú lo que vas a pedir es que te maten que salgan de ti que salgan de mí y a pesar de todo eso de que todas las cosas malas que te han pasado te ha quitado el miedo como quiera lo que me han dicho porque yo no me voy a llevar lo que me digas tú lo que me han dicho es que tú no andas buscando problemas ni andas nada malo que una gente en tu condición de que ya lo que quiere es morir se debiera andando dando problemas y que yo sí que el otro no porque ya yo lo que quiero es morir me no siento el miedo y tú no andas de esa manera tú eres consciente no es porque yo te voy a decir algo yo antes andaba robando tuve para aquí la gente de mi barrio todo el mundo me tiene miedo me tiene para cuando yo paso por una calle para fulano yo acababa con todo loco por la ansiedad del vicio yo no controlaba eso porque yo lo controlo yo veía una vaina ahí en esa puerta y yo entraba a esa casa y me lo llevaba la gente del barrio me tiene para me tiene miedo pero yo no le voy a robar mi barrio yo no te puedo decir si yo cojo por ahí veo un descuido ¿te entiendes? tampoco di que romper y nada de eso no es un descuido una bicicleta no entiendo un hierro así pero yo mi barrio no voy a robar porque es que yo sé que que eso está mal y después si ya me pasa algo ¿quién es lo que me va a ayudar? son la gente de mi barrio ¿tú tienes hijos? tres hijos tengo yo sus nombres y que edad tienes Yacel tiene 14 años y Ariel tiene 12 y Matías tiene dos años ahora ¿tú tienes tres hijos? ¿con la misma mujer? no con dos esos niños bueno ya hay dos que están grandes y seguro ven redes pero el más chiquito el más chiquito mira que penoso mano tu hijo viéndote en esta condición él sabe pero él te está no es que te vea en la condición pero es que él te está viendo diciendo de que tú vas a partir de este mundo o sea eso le tiene que doler mucho y le causa un trauma que lo puede llevar a la misma situación él está preparado y ha hablado con él él está preparado ¿qué tú le has dicho a tu hijo? que se prepare y que ayude a mi mamá tú entiendes que estudie que nunca coja la droga y que piense tú entiendes antes de hacer lo malo porque la vida mala es buena y es igual que yo estoy enfermo que yo estoy mal y que pronto yo muerco a tierra y que él tiene que estar tranquilo porque yo me voy con Dios y yo le digo está bien pero estoy tranquilo que tú vas a durar mucho creo que él es inteligente pero él sabe cuando tú lo veas ¿qué te causa esa sensación? porque yo lloro por dentro muchacho ¿tú no puedes verlo? no me gusta verlo ni tampoco me gusta que ella me vea ¿qué tiempo tú tienes que no lo veas? bueno ya sé yo no lo veo desde el 24 de diciembre a Yarién no lo veo desde septiembre del año pasado y a Matías tengo alrededor creo que un año y pico cuando lo veo ¿cómo son los diciembre para ti bro? para mí todos los días son iguales todos los días son malos para mí ¿qué tú sientes en ese previso momento en que suena el cañonazo que todo el mundo tenga alegría y tú metido en este infierno? yo me siento así me siento a mirar todo el mundo feliz y yo tranquilo lloro si lloro lloro porque quisiera estar con una familia quisiera estar ¿te entiendes? mi papá, mi mamá y mi padrato vinieron el 24 de diciembre yo vinieron para acá en un carro me traen una cena me traen un poloché de la familia mi padrato me dio 500 pesos después se fueron o sea tu familia ese día festivo todito se vistieron de si por cierto con el nombre de la familia mi nombre y la fin de la familia todito estaba en ese momento en su casa vestió con un uniforme y a ti tú vinieron aquí a traerte por lo menos tu ropa y tu cena por lo chis y la cena porque es que yo no quise ir porque es que a mí no me gusta estar con ellos a mí no me gusta estar con ellos por eso mismo porque es que el trato como ejemplo yo estoy aquí reunido con ellos y es pero está muy feliz muy contento por su lado porque yo estoy en mi lado siempre solo mi hermano que hacen hablar conmigo mi hermano mi hermano que hacen hablar conmigo ¿te extrañas a tu hermano también? como eran antes las relaciones como compartíamos antes antes nosotros peleábamos jugábamos jugábamos de mano nos abrazábamos ya no el hermano medio está ahí y yo llego ¿sabe que él hace? él se para y se va para su habitación ¿cómo tú crees que yo me siento en ese momento? un trato como si tú fueras una basura estoy diciendo que él está en el comedor y yo me siento en el comedor y él se para del comedor y se va para su habitación si su hija está ahí y yo llego ¿sabe que él dice? ven para acá vete para la habitación y eso me duele ellos no me gustan pero yo sí él es la hija de él te la despega del lado sí y te habla sí pero oye aunque no aunque no aunque no te en vicio aunque esté limpio y esté bonito como quiera lo mismo hay mucha gente que tal vez no tienen esta enfermedad tal vez no le hace falta comida en su casa tal vez no le hace falta amor y cariño pero como quiera son muchachos que son mal criados son muchachos que tratan mal a su madre y a su padre son muchachos que viven infeliz sin necesidad ¿qué mensaje tú le mandas a esa persona que lo tienen todo y entiende que no tienen nada? es difícil pero que no aprovechan esa oportunidad que la vida le está dando de que no todo el mundo nace igual que no están enfermos o están enfermos no tienen nada y paran de ir depresivos, paran llorando, paran bailando porque no tienen que estar depresivos porque imagínate tú si tú estás si yo ojalá yo está bien ahora mismo sin nada que te lo quiten eso sí que me lo quiten de repente que no tenga nadie que pueda ser el de antes yo estuviera bien ¿qué? nada por yo saber ya yo tiene un bello cambio entonces el que está así que es depresivo sin tener nada que suelte eso y que piense porque tiene oportunidad todavía yo no tengo oportunidad aunque muchos me digan que sí yo no tengo oportunidad porque yo me voy a morir como quiera pero todo el mundo se va a morir yo puedo, Dios ni lo quiera, trompezar y morirme yo estoy sentenciado pero que todo el mundo está sentenciado todo el mundo se va a morir el VIH no se cura no se lleve de la gente el VIH no tiene cura el VIH se controla el VIH es virus de una beneficencia humana es un virus que tú convives con él pero el VIH te va comiendo la defensa de tu cuerpo poco a poco y cuando te comas la defensa por completo y tú no tienes defensa cuando llega una fiebre una gripe te mata casi y se convierte en SIDA porque VIH y SIDA no es lo mismo VIH se llama virus de monofigencia humana y SIDA se llama virus de monofigencia humana adquirido es cuando tu cuerpo ya no resiste más y tú caes en cama pop ya cuando tú caes en cama nadie te sabe nadie te sabe ningún medicamento ni nada entiendo y poco a poco el VIH va evolucionando va evolucionando y nunca tú nunca te tomas un medicamento sí yo me lo tomaba lo dejé porque las pastillas son grandísimas y cada vez que veo una pastilla de esas me dan ansias me sale nacido no es fácil a todo el mundo la pastilla no le hacen la misma reacción la pastilla es mi cuando llamo a la hora me dan náusea y me dan marea y me dan dolor de cabeza eran costosas las pastillas ellas la dan gratis ellos la dan gratis pero son un patillito así yo te voy a decir algo yo sé que eso ataca a la defensa pero mira donde tú estás trabajando donde verdaderamente hay microbios y aquí tú no te enfermas porque ya tú estás acostumbrado a este ambiente yo llevo pastillas a diario llevo pastillas a diario manito y no de medicamento el cara de pastillas mientras yo consuma eso llévate que no se va a pegar nada ahora de que los dos de consumir para que tú vas a diga para enviarme a contar como me enfermo de una vez el cara no deja que la gente te pegue es que hace pastillas con que te hacen un medicamento con que te hacen un medicamento y no es mentira y muchos no lo entienden en los comentarios del primer video que te hice donde tú saliste comentaba mucho de que la única persona que te podía a ti bueno no la única persona de la única manera que tú te podías salvar y salir de ese pensamiento erróneo que tú tienes era entrando a los caminos de Dios que tú opinas de eso yo estaba en los caminos de Dios y yo no he conocido a Dios yo he conocido la religión y la religión me ha matado porque hay muchas personas que son fanáticos y te meten en una iglesia y que hay que hacer esto y que hacer lo otro ¿tú entiendes? te meten en un gobernador en un... ¿cómo se dice? que hay que hacer las cosas como ellos dicen entonces eso es una cosa de hombre yo tengo que... para poder salir yo tengo que conocer a Dios y yo he intentado conocer a Dios y no lo he encontrado yo creo en Dios ¿entiendes? pero no lo he conocido y también me explico ¿cómo es? mira yo... ¿cómo me pasa la cosa? ¿cómo Dios deja que pase eso? yo estando en la iglesia que yo me entera de que yo estando en la iglesia también estoy bien, estoy limpo estoy trabajando en una empresa en Jaina manejando una guagua porque yo... soy maestro en personal salomón en la corredera pero 22, P40 puertas comerciales todo eso tiene que ver con un crital yo soy maestro en eso instalador y todo y... yo estaba trabajando en una empresa en Jaina como maestro vidriero cortando planchas de vidrio y yo me desmayé en la empresa me llevan al médico y cuando fui allá el médico el jefe mío fue allá preguntaba ¿por qué me pasó eso? y me mandó ese análisis ¿cuándo él vio eso? ¿qué es tu idea que él hizo? él me sacó ¿te botó en la empresa inmediatamente? me dijo que él tenía que trabajar con guantes con una macarrilla puesta o que si no, no ¿qué te entiendes? ¿y cómo llevo corta vidrio con un guante puesto? eso es incomodísimo yo no iba a trabajar así pues tú vas a tener que dejar el trabajo en dos si lo dejé yo trabajaba eso mismo y como ya, pero que fuerte o sea que ahora mismo cualquier cualquier persona que necesite un trabajo de vidrio y vaina tú lo haces nítido lo que sea yo soy maestro en eso te voy a decir que he trabajado eso tengo que tener con cristales perfiles de aluminio toda esa vaina instalar puertas todo esa es mi profesión ¿y eso deja su dinero cuando uno está sano? yo me echaba 10 mil pesos semanales a las 13 ahí semanales cuando te ganas a las 13 yo me echaba 10 mil semanales yo ahí se electrocutó un hermano mío ahí en el edificio de ahí y el bujo trabaja conmigo y yo no sé mucho si se acuerdan de eso que se electrocutó ahí en el edificio de él se murió con 18 años ¿no te dio fuerte también? yo dije que fue mi culpa porque yo no quería poner a trabajar mi abuela me fue me hostigó voy a trabajar a ese muchacho para que aprenda que él no sabe través de esa vaina que es un lío y yo no ahí se electrocutó sacando una celucía de 20 pies para afuera con un alambre de 7 mil voltios ahí ¿y murió? yo me eché la culpa de eso y el corazón le probó todo eso a él se quemó quemadito ¿cómo se pega el VIH? ¿cómo se pega? ¿cómo se transmite? bueno el VIH solamente se transmite por transmisión sexual no se lleve de la gente que es porque tú me de la mano porque tú me de un abrazo porque tú me de un vaso mío lo que se ha pegado así es la tuberculosis el VIH solamente se pega con transmisión sexual o si tú usas una jeringuilla yo me la saco de aquí al instante de una vez pero el VIH fuera del cuerpo a los dos minutos muere eso es de una vez eso es de una vez de una vez fu 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 de ahí a ahí otra o solamente transmisión sexual y no muchas veces transmisión sexual porque es solamente si tú por ejemplo un hombre tiene el pene herido y una mujer tiene la vagina con infección y esa cosa ahí se puede pegar pero si también los dos y no tiene ninguna acción ninguna cosa aunque ya cure dentro fácilmente no se enferma que no es tan fácil como la gente cree no es como la gente cree eso no es así cuando tú cuando te diste cuenta de que tenías enfermedad y comenzaste a sacar cálculo 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 tú más o menos te imaginas quién te lo pegó eso yo sé yo sé entonces esa persona intenté matarla pero no tuve fuerza tampoco y solté eso más nunca la he visto y más nunca hablado con ella pero yo sé esa mujer como tú la conociste la que te pegó eso bueno esa mujer yo yo tenía a mi mujer mujer me hace la embarazada y yo iba con ella ella me cogió odio con la barriga no quería saber de mí y se iba a poner su madre yo como cuatro meses para allá y en esos cuatro meses yo me sentía sordo yo era una mujer había una tipa que estaba enamorada de mí y que ya está conmigo y esa tipa yo duré seis meses sin hacerle nada me enamoré con ella sin ponerle la mano y después de los seis meses fue que nosotros bregamos y ahí fue que yo sí fue que fue ella porque después yo sí fue que fue ella porque yo investigando, investigando me dijeron que ella lo tenía ella tenía asido ella fue la última persona que yo la que yo estuve que tiempo tú tienes ahora mismo que no estás con una mujer bueno yo me dejé a mi esposa creo que hace un año y pico ¿por qué terminó la relación tuya y tu esposa? vainas familiares la familia no quiere quedarte conmigo por causa de eso mismo o sea que al final esa enfermedad te ha destruido tu vida de... de principio a final la familia no está de acuerdo quedarte conmigo por eso que esto y lo otro tú sabes y yo que sé olvidarme de ella déjala a su familia tú le extrañas a ella al final tú la quieres la amo oh muchacho que si la amo es buena muchacha buena 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 vamos a decir que si yo estuviera con ella yo estuviera bien ella no te dejaría llegar a esta situación porque ese fue lo que yo volví a esta situación tú has hablado con ella muy pocas veces yo la otra la llamé la otra la escribí la otra la escribí para saber del niño tú sabes y de sinvergüenza relajando con ella para ver cómo ella se ponía porque me gusta cómo ella se pone cómo ella me habla porque ella te habla como te digo ella te habla a ti eh te hecha un boche pero como como de buena forma así me gusta que ella haga eso conmigo y ella no te lo dijo no ella estaba lejos porque ella estaba lejos yo no realmente al final lo que quería era buscarle el lado a ella hablar conmigo pero entonces vemos que al final tú tienes tus hijos tienes una esposa que tú la amas todavía nunca he querido una mujer como yo quiero a esa nunca tú has querido otra como yo amo a esa nunca con ella yo conocí el amor lo que es el verdadero amor con ella sí ella te está viendo aquí en esta entrevista que tú le dirías a ella no que siga para adelante que siga luchando que ella sabe que yo la amo ella lo sabe y yo sé que ella me ama a pesar de todo pero la vida mía ella también concluyó ahí que ella y si quiero que ella haga su vida se busque un hombre como su familia quiere un hombre profesional un hombre con dinero como su familia quiere pero lo importante es que yo creo que ella sea feliz hermana su familia nunca estuvo de acuerdo de que ella esté contigo nunca y yo se lo dije a ella usted de acuerdo no está conmigo no va a querer no importa y ahí es lo que pasó pero yo me cansé en verdad yo me cansé de la familia me broma mucho me criticaba mucho en esta entrevista evaluando tu conducta ya tú te has despedido varias veces de la gente como que tú sí tiene en tu mente y nadie te lo saca de que ya tú te vas a morir de que ya tú no hay forma de que ya tú vas a partir de este mundo y eso es lo que más me preocupa a mí y preocupa a todas las personas que te están viendo ahora mismo tú porque no utilizas redes sociales pero es que tú supieras de que incluso muchísimos políticos funcionarios importantes gente que tú nunca te imaginas que te iban a ver en tu vida han comentado en torno a tu caso se han apenado psicólogos muy duros hasta internacionales se han apenado de tu situación y hay mucha gente que quiere darte la mano incluyéndome que quieren ayudarte pero tú me estás hablando de una manera que tu dolor tú me lo estás transmitiendo aunque tú no lo entiendas yo nunca lo voy a sentir como tú lo sientes pero tal vez me lo estás transmitiendo porque si yo me pongo en tu lugar yo digo coño pero cómo sería sentirse de que ya tú sabes que te va a morir de que ya tú no tienes vida o sea que al final tú vas por el mundo y en serio tú tú crees que tú que no existe brother una oportunidad no es que ya te soy sincero yo no quiero que nadie me ayude porque es que yo no quiero oportunidad yo no quiero morirme yo quiero partir de este mundo yo quiero que mi familia descanse la gente que me tiene miedo descanse y yo quiero descansar yo yo quiero descansar yo no tengo paz no tengo descanso yo quiero que si Dios me prepara y me acuesta en una calle me saca de este mundo yo voy a estar bien yo aunque tenga dinero yo tengo dinero yo tengo dinero mi bolsillo y yo salio con el bolsillo a buscar los zafacones a buscar conmigo los zafacones y no es por falta de dinero es la depresión el dolor como yo me siento al sentirme así comienzo a desambular y a buscar en el piso y esas cosas como un loco ¿dónde tú dormiste hoy? yo no dormío yo amanecí y no puedo te digo a ti que me da insomnio a veces no puedo dormir eso mismo la mente no me da dormir ¿tú no tienes un lugar fijo donde tú un ejemplo tienes un poloche o algo así? no es ropa yo la bota hasta que consiga otra ahí metiendo pantalones y metiendo poloche y ahí lo ensucié y además tengo este y ya esperaba conseguir para botar este y ponerme otra ¿tú no tienes ningún lugar donde tú vayas por lo menos déjame tirar unas colchas ahí? bueno hay un sitio allí que yo voy a veces verme hay un sitio que pican así hierro y tiro un colchón que hay ahí y me cuento ahí o si no cojo para el Quinto y me tiro un edificio o si no cojo para Duarte y me tengo uno de los cajones de los buhoneros así pero que yo no guardo ropa y nada es como te digo yo tengo una frisita allí chiquita la tengo que guardar ahí una metalera que a veces cuando me voy a dormir y tengo frío voy y la busco tú da tu caminada hasta la buca y te vas y duermes si si puedo dormir como te digo porque a veces yo me acuesto y me paro y me pongo a la vuelta y me vuelvo y me acuesto y me paro y me pongo a la vuelta que deseo que me despierto por ejemplo ayer la noche yo cogí oye padre yo cogí esa noche un día aquí yo cogí como a 3 de la mañana para el estado de Quiqueya caminando crucé el Kennedy y crucé el Quinterrey y después vine para acá después me fui otra vez y cogí para Villajuana para allá para el lado de Barra para Jan Junior y vine para otra vez caminando sin escena porque tú querías caminar yo quería caminar y buscando los abacones tú sabes fugiendo así y la gente no te dice wey que es lo que estás robando y bueno la gente se pone en para porque cuando viene uno así sucio tú sabes se quedan mirando a uno pero yo no me voy a besar ni nada hay muchos que se pasan y me ofenden y yo hago algo que me quiche y dicen tú sabes y también le digo lo suyo y hay muchos que me dicen que es que estás a poco con machetazo y yo aquí estoy machetazo me le paro en 20 y le saco un cuchillo de la vaina yo siempre ando con un cuchillo arriba no tengo aquí porque estaba picando lo dejé allí ahora le voy a dar 200 pesos a él porque no voy a seguir picando ya se lo va a devolver sí no voy a seguir picando yo le voy a dar algo para que estés tranquilo sí no estoy en eso ya mensaje final ya brother por más que que se ha intentado y yo voy a seguir intentándolo para que tú nunca te quille conmigo ni tampoco haga falta de respeto voy a seguir intentándolo hasta en contra de tu voluntad tratar de ayudarte los cuartos sencillos yo no tengo donde vivir yo con un cuartico de mil pesos que me paguen yo estoy bien y con roba porque yo no quiero robar yo le dije a muchos por aquí que me den trabajo porque yo no quiero robar una pregunta jeffrey tú crees que aquí se consigue un cuartico de eso barato se le hace la diligencia parece pagarse lo mensual sí 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 y también guardo comida y todo porque no puedo guardar comida porque yo estoy dando boca conmigo y tengo gente que me dan comida y después yo no tengo donde guardarla porque a veces en realidad yo no tengo apetito y no me dije que por la que la droga este no come no es la droga a mí no me da apetito a veces no es la droga porque yo he tenido hambre y acabo de consumir como ahí mismo pa 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 y yo me he comido un plato de arroz ahorita allí acabándome de dar a mí tú me viste verdad y no es por eso a veces no tengo apetito y es por la mente tú sabes donde se mete ese pensamiento y el dolor y la soledad bueno bro yo me voy a comprometer con eso de que jeffrey trata de buscar un cuartico algo económico donde tú te verdad que sí donde tú puedas guardar tu tu vaina eh yo sé que hay mucha gente ahí que van a querer aportar yo lo que no sé tengo miedo de que un ejemplo yo venga y te compro una nevera y tú la vendas no me compro nada de eso no me compro nada de eso al final lo va a vender no creo que lo va a vender pero si tú quieres guardar alimento ¿dónde tú lo vas a guardar? mira lo que pasa nunca confío en un adicto mira por qué quizá yo no la venda no es la pero quizá venga uno mete un compute y haya un lío entonces yo no te quiero quedar mal entonces para no quedarte mal a lo mejor no me la compro está montando la realidad está montando la realidad está montando la realidad no está hablando mentira porque él sabe que lo van a influir a eso de una vez vamos a picar a la vez para hacer 100 pesos meter una vaina y ya y se fue a la nevera por 100 pesos una nevera de 15, 20 mil pesos la pican en alta y la hacen 100 o 200 pesos y ya y se fue en esos cuartos y no hay nevera pero son brutos porque por eso que le empeñen no piensan en eso la pican en el momento la pican una camasando y chiquito una camasando y así y que no sea de hierro ya él te está diciendo lo que es eso es para tu poder tenerla si ¿tú estás diciendo por qué? no porque un ejemplo un ejemplo en la villa mía allá yo no tengo yo no tengo cama de prines son unas camas que son mucho más caras que las de los prines pero no se venden tú no las vas a vender por hierro ¿por qué? porque son una colcha solamente a menos que se vende esa colcha también porque si se vende no, que se vende todo capricano del diablo pues entonces si yo tengo una cama yo no la vendo él no la va a vender si tiene una cama además nosotros estamos grabando aquí en esta zona mucho tiempo y le vamos a dar seguimiento yo quiero dormir cómodo ¿sabes lo que es lo malo? que dormir en el piso sin arroparse a veces yo me acuerdo así muchacho y acá hay un aguacero mira del diablo lo que pará a mí Jeffrey yo sé que hay muchas personas que ahí están viendo ahora mismo tú no tienes no hay forma que tú tengas tú no tienes un agente de confianza que se contacte contigo lo que sea Jeffrey Jeffrey no pero te digo un ejemplo que tú tengo un celular que tú hables él para por aquí siempre ¿cómo te digo? él está viniendo ahora estos días porque él no paraba por aquí pero ya como él está viendo que se le va a ayudar él tiene que socorrer a uno y siempre está activando no lo puede encontrar ok hay algo oye lo siguiente a mí no me gusta lo primero es que cuando yo hago una entrevista no tengo un número de nadie porque eso trae problemas con las ayudas ¿verdad que sí? ni me gusta del mío tampoco porque si te mandan un pica pollo y yo te doy el pica pollo aquel va a decir que fue entre que te mandan y que yo he cogido yo no doy número de teléfono de nadie ¿entendiste? entonces yo lo siguiente hay mucha gente que me están viendo ahí ahora mismo el único número hasta ahora yo no voy a del mío que yo puedo darle Jeffrey que fue por vía de Jeffrey que yo lo conocí a él entonces Jeffrey usted va a dar su número ¿verdad que sí? la persona que vayan a ayudar a este muchacho que te diga un ejemplo mira yo voy a tratar de hablar con él a tal hora tú solo consigues pesado ahora se lo pones por cámara y que la persona te diga mira te voy a mandar mil pesos un ejemplo ya tú sabes que le va a dar mil pesos a él si te quiere dar algo a ti yo sé que tú no andes en eso como quieras pero ya para que él sepa que la persona le ponga por cámara mira te voy a mandar esto porque yo sé que hay mucha gente que lo quieren ayudar a él ¿por qué? lamentablemente yo no tengo una vía ¿me entiendes? que no genere problemas porque es que genera problemas tú puedes ser más serio pero si a ti te mandan cinco mil tú le das los cinco mil viene otro computo y le dice a él que fue diez mil que le mandan ahí ya todo el mundo jalando cuchillo tú es que vaya a aportar su ayuda nosotros le vamos a hacer a llegar ahí te voy a decir algo yo soy conformista ahora mismo vio una gente ahí y él me dice te voy a mandar cinco mil pesos con un muchacho y el muchacho me da mil ¿cuánto fue que mandó? pues me dice que mandó cifra te mandó mil pues está bien ya y lo cojo variado yo soy conformista yo soy así yo no le pagan nada sí, pero acá no deben hacer así ¿entiendes? porque si a mí me mandan dos mil pesos contigo de su número de teléfono la gente lo va a llamar a usted Jeffrey y va a hablar con usted también Jeffrey yo sé que la gente le va a poner su cosita a usted también ¿verdad que sí? no, estamos activos aplicate y tú lo que estás haciendo es la ayuda y para ayudar a todo el mundo exacto nosotros estamos activos ustedes saben que lo que es que tú el que quiera aportar su granito de arena ustedes le dan un telefonazo y nosotros le copiamos pero lo que vamos a hacer es que tenemos que saber a él lo que se le mandó y todo para que sea claro para que no haya rumores ni nada comida, comida, vaina, vaina comida, lo que ustedes vayan a mandar que sea claro ¿me entienden? ustedes saben estamos activos metan manos van en el número ahí para que ustedes cualquier cosa di el número 809-463-9785 ya ustedes saben trata de comunicarse con él viejo toma un placer viejito ¿verdad? tenerte aquí yo voy a estar dando vueltas por aquí y te voy a tener pendiente cada vez que yo te vea ¿tú me entiendes? porque me gusta tu bacanería que aparte de que lamentablemente tú tenes los vicios eres un tipo que era inteligente y que no eres un tipo que anda desesperado ¿tú me entiendes lo que te digo? tú eres un vicioso pero no actúas como un vicioso tú tienes un problema ¿entendiste? no es que tú actúas como un vicioso eso es así ya ustedes saben traten de comunicarse déjame tu parecer ahí abajo si tú entiendes que hay un caso similar en algún lado que nosotros podamos ayudar nada ustedes me tiran por ahí ya ustedes saben damos a ti Capricornio